Mi amor, nosotros somos la pareja más feliz del mundo mundial, porque a esta hora yo debería estar cocinando y qué sé yo, trapeando y mira cómo tú me tienes el día hoy para mí sola. Tú sabes, tú sabes que nosotros somos personas que si tenemos que comernos un pan con mantequilla, no lo comemos, no lo ponemos tanto y que cocinamos, porque lo importante es el amor. Y mira que yo te le puse aguacate al pan también. Ah, pues te excedí, te voy. Sí, 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 sí. Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos señores, transmitiendo en vivo, porque esto se grababa y estamos transmitiendo para la opción 13.0, porque gracias a mí, subimos de mi vida. Aquí estamos, en la casa... Disculpen, ¿usted no tocó? ¿Usted entró así? No, no, todo el que tiene un micrófono y entra hablando, hay que dejarlo en casa. No podemos tocar, porque estamos hoy entrando en la casa de nuestro ganador del día de hoy. Caballero, usted ha sido el agraciado en nuestra rifa de fin de semana. Oh, sí. Oh, mi abuela, mi abuela. Felicidades, felicidades, caballero. Yo sabía que yo me iba a sacar el... ¿Y qué fue? ¿Quién se sacó a mi marido? Sí. Porque yo me sacé, pero ¿qué fue? Se sacó una pasola con un año de gasolina gratis, una pasola de... ¡Aaah! ¡Mi amor, una pasola! Así tú me llevas al trabajo, me buscas para ir al supermercado, me llevas al salón, mi amor, me llevas a la tienda. Y yo pensaba... Hasta para asos, mi amor, en esta pasola. ¡Qué rico! Y yo pensando compré un motor, pero... ¡No, eso es! ¡Está bien, eso es! ¡La dicha tocó su aso! Señor, señor, disculpe, ¿en qué supermercado se sacó mi esposo esa pasola? Sí, porque yo digo en tanto, que uno no sabe. Sí, fue en la rifa de la cabaña. Sí, 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 sí. Espérese, disculpe, ya por qué... Póngase el micrófono, que esa parte yo no la escuché. Póngase el micrófono. ¿Dónde fue que mi marido se sacó la pasola? En la cabaña, en el hueso que está el gusto, que estamos rifando... Estamos rifando... Espérese, espérese, espérese. Entonces, este fin de semana... Usted dice que la rifa se hizo en la cabaña, en el hueso que está el gusto. En el hueso que está el gusto. Pero ¿cuándo usted ha visto una cabaña haciendo rifa? Primero, porque nosotros estamos marcando la diferencia. Nosotros somos la única cabaña que hace concurso porque somos novios y queremos... Pues vaya y toque a otro lado porque mi marido no es hombre de estar en cabaña. Claro que no, porque... Usted está equivocado, no está equivocado. Ah, pero espérese. Porque mi nombre lo sabe cualquiera, tú puedes venir con ese gancho, de que fulano es tal, que se o qué. Ahora... ¿Para destruir matrimonio? No, pero yo tengo aquí el número de cédula porque tú no eres José Pérez. Sí. José Pérez, ¿verdad? Dame tu cédula. Sí, mi amor, tranquilo, que ahora mismo usted se va a dar cuenta que es un error. Porque esa persona que yo que entregársela a usted en el nombre del padre hoy. Sí, sí. Se queda así. El número de cédula. El número de cédula del caballero aquí es 001-17-22-4-6-5-9. No siga. Vete con tu mamá. ¡Tiablo, pegó! Yo estaba volviendo ratrero, bandido, no, y rogando, mi amor. Y que yo te amo. Y que nos vamos de fin de semana, el otro fin de semana, porque este fin de semana yo tuviste trabajado ya todo el día. ¡Cállese! Aprovecha y váyanse en la pasola. Porque ya... En la pasola que me saqué de la pasola. ¡No! Un pasolazo le voy a dar. Yo rastrelo. Muy bien que me lo dijo mamá. Y no te metas con un hombre chiquito, que sea uno... ¡Rasador! No, pero te... ¡Mamá, mira! ¡Cállate la boca! Porque te quiero. Yo voy a confesar. Al menos perdió una mujer, pero ganó una pasola. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, te perras! No sigas, no sigas, no. Explícame. Mi amor, mira. De rodillas. De rodillas te pedí lo que fue la que me ayudó. Mira, mi amor, mira. Yo de rodillas te voy a pedir perdón, porque en realidad, sí, sí, sí. Yo soy consciente y soy sincero. Yo fui a esa cabaña. Pero oye, lo que te voy a decir, mi amor, solamente una vez en mi vida he ido a una cabaña. El diablo, y con una sola vez que fue, se sacó una pasola y yo que voy todos los días, no me saca una. ¡No!